Hoy vengo ante ti con este dolor Que estás acabando con mi corazón Te vengo a entregar esta carga pesada Porque solo en ti descansa mi alma Pero yo sé que tú, Señor, me liberarás De las cadenas que atan mi vida Me dará vida nueva y felicidad La carga pesada y ligera ya está Porque mi Señor me dio liberdad Y me toma en su pecho y susurra mi oído Cada paso que daba yo estuve contigo Pero fue que el Señor Jesús rompió las cadenas Sanó mis heridas, me dio vida nueva Y un hombre nuevo en su nombre yo soy Pero fue que el Señor Jesús rompió las cadenas Sanó mis heridas, me dio vida nueva Y un hombre nuevo en su nombre yo soy Por su misericordia Soy nuevo, gracias mi Dios Él me liberó Rompió las cadenas Que ataban mi vida Y hoy doy gloria a Dios Santo Pero fue que el Señor Jesús rompió las cadenas Sanó mis heridas, me dio vida nueva Y un hombre nuevo en su nombre yo soy Pero fue que el Señor Jesús rompió las cadenas Sanó mis heridas, me dio vida nueva Y un hombre nuevo en su nombre yo soy